Vámonos ahora a ver este trabajo especial de nuestro compañero Raúl Flores Martínez sobre los policías municipales en México. Lo mal preparados que están la mayoría de los elementos y que en muchas ocasiones ni equipo tienen. Las corporaciones de policías municipales en México es sinónimo de elementos mal capacitados, sin armamento, bajos sueldos, no las prestaciones y propensos a ser cooptados por el crimen organizado. Mitos o realidades que etiquetan a los más de 189.495 elementos de las distintas policías municipales del país que son el primer contacto con la población. Las policías municipales no tienen recursos, no están bien capacitadas, ni tienen buena infraestructura, ni tampoco tienen buen equipamiento. Pero no hay que perder de vista que las policías municipales son un eslabón, un componente fundamental, un pilar muy importante del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los males que sufren las distintas policías municipales en México es la disparidad en sus salarios y en las prestaciones que se les otorgan. Los sueldos dependen de diversos factores como la experiencia con la que se cuente, la ubicación geográfica y el municipio para el cual trabajen. Salarios que pueden variar dependiendo de la comunidad. En algunos casos son tan extremos como es el caso de algunas corporaciones de Nuevo León que alcanzan sueldos de 25 mil pesos o de 4 mil pesos como en Oaxaca, Guerrero o Estado de México. Es importante hablar de policías en plural porque cada municipio, cada entidad federativa tiene una lógica y tiene una naturaleza totalmente distinta de las policías. Tenemos, por ejemplo, municipios como en Nuevo León, en San Pedro de los Garzas, donde los policías mensualmente están percibiendo arriba de 20 mil, 25 mil pesos y en otros municipios, por ejemplo en Oaxaca, un guerrero, donde ni tan siquiera tienen armas, no tienen chalecos, no tienen cuestiones mínimas para su seguridad e incluso para proveernos después seguridad a nosotros. Los recortes al presupuesto de los estados y municipios en la actualidad han golpeado directamente a la seguridad pública del país. La sustitución del subsidio para la seguridad de los municipios por el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública y el fondo de aportaciones para la seguridad pública, los cuales fueron recortados en su presupuesto en más del 50%, hacen que las corporaciones municipales hagan milagros con los pocos pesos que tienen en el rubro de seguridad. Son un eslabón muy importante que es igualmente importante no descuidar y mantener en la mejor condición posible. Desafortunadamente, en términos operacionales, las policías municipales son un desastre operacional y en términos financieros se encuentran en una situación muy lamentable. El negro panorama en el que viven los elementos municipales se refleja en el saldo de 810 elementos muertos en el periodo de diciembre de 2018 al 30 de abril del año en curso. Pues han sido olvidadas por los últimos sexenios, las condiciones laborales, los salarios, muchas de ellas no tienen infraestructura consolidada o adecuada para generar sus funciones, muchos de ellos no tienen seguro de vida, seguro social, etcétera. Las condiciones entre las que ellos tienen que obviamente darnos seguridad, que es nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos, pues son muy delicadas y eso pues influye precisamente en que muchas veces ese derecho no se cumpla o muchas veces estén coludidos con otros actores criminales, en fin. En lo que va del presente sexenio del 1 de diciembre de 2018, al 30 de abril del 2022, se han registrado al menos 129 paros, 51 emplazamientos a paro y 73 manifestaciones de policías abarcando la mayoría de los estados del país. Durante los primeros cuatro meses del 2022, se registraron al menos 13 paros, 8 emplazamientos y 22 manifestaciones. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.